Aquí estamos preparando el sancocho en las ollas Lifetime. Como pueden ver, miren que rico. Vamos por aquí para que vean. Miren que rico. Tienen todas las viandas. Calabaza, zanahoria, yautía, malanga. Esta tiene mazorca de maíz, es de pollo. Qué rico, ¿verdad? Sabroso, 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 sabroso. Aquí tenemos la calabaza. Y van a observar cómo queda. No es truco. Es que tengo varias ollitas ya preparándolo. Miren qué cosa más deliciosa. El sancocho hecho en las ollas Lifetime. Súper rápido, sencillo y saludable cocinar en las ollas Lifetime. Miren qué rico. Lo pueden probar en el mercado agrícola. Pasen por allá. Mira qué rico. En Lifetime.